Morfemas. Son las unidades lingüísticas mínimas con significados. Hay varios tipos de morfemas. Por ejemplo, el lexema es el significado léxico de la palabra. Y en el morfema, que aportan el significado gramatical. Estos pueden ser flexivos, indican género, número, tiempo, persona o derivativos, que forman palabras nuevas de la misma familia léxica. Dentro de esto tenemos los prefijos, que van delante del lexema. Los infinitivos o infijos, que van entre el prefijo y sufijo. Y el sufijo, que va detrás del lexema. Aparte, tenemos los morfemas independientes, que no se unen a ningún lexema. Los tipos de palabras según su forma. Dependiendo de la palabra, podemos diferenciar cuatro tipos. Palabras simples, formados por un lexema al que se le une un morfema derivativo. Palabras derivadas, formadas por un lexema al que se le une un morfema derivativo. Y los sufijos, pueden ser sufijos apreciativos, aportan valoración personal. Y los sufijos no apreciativos, que modifican el significado. También tenemos las palabras compuestas. Se unen dos o más lexemas o dos morfemas independientes. Y palabras parasintéticas, que es la unión de composición y derivación, o la adicción simultánea de un prefijo y un infijo.